¡Suscríbete al canal! Yo le llamo señor pelotonista porque no me acuerdo Cadáveres colgados ¡Un botiquín! O sea, la sala de la muerte es en realidad la sala del botiquín No habrá un pío o algo ahí al fondo Como haya un pío, me cago en toda su puta madre Dime que todo eso no son balas, ¿no? Eso no ha sido en mi casa ¡Hostias! No es en mi casa, ¿no? Tu puta madre No es en mi casa, ¿no? No ha sido en mi casa eso Yo creía... al principio creía que había sido en mi casa ¡Joder! Y digo, en mi casa no debería haber nadie Con lo cual da mucho más miedo que si fuera en el juego Pero nada, es... Todo normal Parecen machos alfa ahí, en plan... ¿Qué pasa, loco? Retro el que te da en botiquín, pero también hay un monstruo Ah... Si es spoiler, te baneo Vale... ¿Cómo estamos de vida? Estamos en naranja ¿Qué es esto? El libro se llama El monstruo acecha Se viene el baneo algo como todo Capítulo 3 Casos de delirio Como la aparición de espíritus No sé leer, punto Como la aparición de espíritus Las emociones neg... Espera, a ver O está mal puesto o no sé leer Como la aparición de espíritus Las emociones negativas Como el miedo La ansiedad o la tensión Pueden manifestarse en forma de... En forma... En forma de... Vale Joder, no sé... Espera, que no sé leer Menos mal que no ha pasado nada después de leerlo Capítulo 3 Casos de delirio Como la aparición de espíritus Las emociones negativas Como el... Es que el punto no va ahí, tío Los que han hecho la traducción Lo han hecho horrible Como la aparición de espíritus Las emociones negativas Como el... Es que no está... No está... Los puntos y las comas no están bien Pues no es que yo no sepa leer Que no sé leer Es que está mal hecho No sé cómo entonarlo Como la aparición de espíritus Las emociones negativas Como el miedo La ansiedad o la tensión Pueden manifestarse en forma de energía externa Con efectos físicos En algunos casos se ha demostrado Que han sido producidos por pesadillas Sin embargo Estos fenómenos no les suceden a cualquiera Aunque se desconocen las causas Los adolescentes Especialmente las chicas Son propensos a experimentar Esta clase de fenómenos ¿Que me quieres decir? ¿Que esto es todo una pesadilla De espacio-tiempo Tochundo alternativo ¿Te guay? Yo no entiendo Yo tampoco Esos puntos y comas están De la mierda A ver A ver A ver Se viene la muerte gente Vamos a tener que repetir Todo esto Otra vez Es que no me quiero tirar El botiquín todavía Me caen siete balas de escopeta Ojalá eso no fueran balas Y fuera otro botiquín Estamos en la biblioteca Una zona a la que tampoco Habíamos accedido Otro libro Un libro para guardar Un libro para guardar Le he como la polla el juego No, no es un libro para guardar No le he como la polla el juego Vale, es que es lo que más me sobra Tío, que haya una fabada O algo en el asistente No hay nada Libro Miao Miao Tengo el gato malito Y está muy pesado hoy Que honor ya Bastante pesado Ahí va el gato Voy a leer esto de acero Oh, no quería que pasara nada Quería leerla de acero Es una vieja fábula Recuerdo haberle leído Cuando era un niño Vale, vamos a leerla otra vez Al oír esto Ah, pues estaba desde el principio Yo creía que Que no era el principio esto Al oír esto El cazador Armado con un arco y una flecha Dijo Mataré al lagarto Pero al ver a su oponente Se detuvo burlándose ¿Quién teme a un reptil? El lagarto Furioso Siseo Te comeré de un bocado La enorme criatura Atacó con las fauces abiertas Eso es lo que el cazador quería Con calma Tensó la cuerda de su arco Y disparó una flecha La garganta del lagarto La flecha voló Y sin esfuerzo Atravesó la débil carne Acabando con el animal Es una fábula Que escuchaba él de pequeño Me ha dejado lleno de pelo Es que no puedo hacer nada Ahora vengo Ahora leo todo el chat Me recuerda a las escenas De los malos que acaricien a un gato Qué cabrón Qué cabrón Vale Voy a verlo rápidamente Para enterarme A leer este Un cazador armado Con un arco de flecha Dejo matar al lagarto Pero lo veo suponente Se detuvo burlándose Quien teme a un reptil El lagarto Furioso Siseo Te comeré de un bocado La enorme criatura Atacó con las fauces abiertas ¿Recordáis que yo dije Que había visto Un vídeo de bosses O algo así Esto creo que Es una pista De cómo derrotar A un posible boss Yo había visto Un vídeo de bosses No sé si es de Silent Hill 1 O de Silent Hill 2 Era de Silent Hill Eso está claro Y el boss era como Una enorme polla Que abría la boca Y la tenías que disparar Cuando abriera la boca Porque si lo hacías Justo cuando abría la boca Lo matabas de un golpe O de dos golpes O algo así Pero que era muy arriesgado Y te comía Entonces Ahora que dice La enorme criatura Atacó con las fauces abiertas Eso es lo que El cazador quería Con calma tensión A la cuerda de su arco Y disparó una flecha A la garganta del lagarto Ese boss Creo que va a ser Boss de aquí No lo sé Pero yo recuerdo Un boss de Silent Hill Que era Algo así De abrirlo Cuando abriera la boca Y este libro Parece que es La pista De cómo derrotar al boss Si es que ese boss Es de este juego Si no me estoy haciendo Una película de cojones Pero creo que esto Lo tengo spoileado 100% En cuanto vea el boss Me voy a acordar del boss Porque siempre hay algo Que parece una polla Siempre En todos los juegos En cuanto vea el boss Voy a saber 100% Si es ese boss Porque es una polla Que se arrastra Y que abre la boca O sea no tiene perdida Con lo cual Esto no me diría nada Pero creo que Ya tengo spoileado Cómo enfrentarme Si es que es de De este Silent Hill Que puede ser del 2 O de cualquier otro Pero si veo ese boss Lo tengo spoileado 100% No va a tener Ningún misterio Ahora bien Vale Hay dos puertas Digo menos mal Digo Aquí debe dar Algún sitio Oh Vale Ya sé por qué Las llaves del archivo De la biblioteca No es que haya que hacer Algo en la biblioteca Como tal Nada más que leer Los dos libros Sino que Parece que el gato Se ha calmado Menos mal Sino que Nos da acceso A la caldera Que estaba cerrado Por el otro lado O sea que Lo principal Que había que hacer Era llegar a la sala De calderas Que era Otra de las cosas Que quería hacer Pero bueno Ahora que no haya enemigos Si hay enemigos Estoy muerto Creo que en las aulas Había una fabada O algo así Pero para pillarla Tenía que recibir daño Yo tengo Un botiquín Y siete balas de escopeta Voy a ir con la pipa Buah Vamos a confiar En que no haya nadie Oh No No puede ser Que hijos de puta Me obligan a pasar Por las aulas Que hijos de la gran puta Yolo Ah Ok Tienes que pasar Por el fondo Del aula Para que te comas Todo el aula O sea que aquí Va a haber Un cojón de enemigos Esto sería Alante derecha O derecha izquierda Voy a probar Alante derecha What Ah Entonces no se puede Pasar al Por las taquillas Tampoco se podía Esa puerta Está cerrada Ah Quizá Después de leer La fábula Se triguelea En el patio El monstruo O algo Es lo único Que se me ocurre Porque No puedo bajar De ninguna forma Las calderas En este espacio Tiempo Y esto está cerrado Claro Lo había abierto Estaba Cerrado O sea que En la caldera No puedo hacer nada Pero ahí había Un par de puertas Todavía cerradas No puedo acceder A ellas De ninguna forma En este Pues mi única pista Es volver a investigar La biblioteca Que no había nada Mi única pista Es ir al patio A ver si he triggerado Ya al bicho Pero me gustaría Guardar Antes De hecho Tengo que guardar Antes Por si no Voy a perder Todo este avance Va a estar muy complicado Llegar a guardar Sin Sin que me maten Demasiado complicado Llegar sin que me maten Está Está Hora Está Hora 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 Quizá en el otro espacio Tiempo Podría llegar A la caldera No Está cerrado Aquí estoy muerto Nada Voy a subir Voy a reiniciar Necesito la posición Inicial Del bicho Justo adelante Si hago un pequeño giro Derecho Es que me va a matar Espera 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 Desde el patio No puedo ir a la enfermería Pero puedo ir al patio Desde el patio No puedo ir a la enfermería Pero puedo ir al patio Lo que yo quiero es Guardar Antes de ir al patio Estoy que tiro El 6 Y te canteo Me acabo de dar cuenta ¿De qué? Que estaba en 144 En 144p O sea Lo veías con una calidad Super mierda Vale Estoy muerto ¿Eh, gente? Vamos Eso es Esa es la buena Vale Ahora la sala profesora Que está todo jodida ¿What? No Y se ve igual el juego Lo único La cam igual Y el chat y todo ese Se verá un poco peor Pero si Se verá igual Tengo que repetir Todo Esto Todo Todo Tengo que repetir Todo Hostia Esto está muy jodido Esto está muy jodido Es que los controles También son una mierda De cojones Son una Basura Ah, mira que Yo estoy acostumbrado A controles de tanque Epiruneo un juego Con controles de tanque Pero Hostia El control de los energiles Es muy malo La cam de igual Un poco Si Para ver mi puto Cale Hace el pie Hace el pie De hecho Se me ve mejor En 144 Así no tienes que aguantar Mi horrible cara Tú Esto está muy jodido Lo bueno es que me he aprendido El camino Así a lo tonto Está imposible Esta mierda Estoy muerto Está muy imposible Esto Voy a Voy a intentar Hacer todo esto Y en vez de mirar El patio Voy a guardar Ah, bueno Que es lo que he intentado Hacer y me he muerto Pues miraré el patio Ahora Tus muertos Es que aquí Me voy a llevar La hostia Si o si No te lo tomes a mal No, no Si 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 lo entiendo Perfectamente Mi cara Es lo más De hecho Debería poner la cama Más pequeña Porque tapo demasiado El juego Vale A ver si cuela La línea Esta Tochunga Que me van a matar Realmente Que buena que soy Soy buenísimo Está muy cerca Pucaracha Espera, espera, espera ¿No ha estado A la puerta A la derecha? Su puta madre No es aquí A donde tenía que ir Me he equivocado De camino Ah, no Si Que coño Si, si Vale Creía que estaba Mucho más adelante No, espera He ido hacia atrás What? Oh, no No sé No, no Vale Son dos Dos aulas Estoy disfrutada Ahora Vamos a traer Al bicho Hacia No Se me ha cambiado La cámara Se me ha cambiado La puta cámara Sola Se me ha cambiado La puta cámara Sola No quería Que se cambiara La cámara Quería mantener La recta Para esquivar Por el lateral Me hubiera pillado Igual Yo creo Ah, no me da Piensa En los que si están Por verte en la cama No creo que sea Mucha gente Solo Solo José Reina Solo José Solo José Está Está por mi físico Sé que Sé que me Me utiliza Para sus cosas Pero todos los demás Están Están para verme Sufrir Y pegarme un tiro En las pelotas Estoy a punto Porque de hecho ¿Cuánto llevamos con Xenegis? Llevamos una hora y media Y estoy exactamente En el mismo punto En el que empecé ¿Cómo que se los José? Uy, ¿cómo? ¿Eso es una proposición? Espera, espera ¿Cómo? Vamos a hablar de esto ¿Estás queriendo decirme algo? Estás Queriendo Tú quieres ver Mis tetitas otra vez, ¿no? Sé que hace mucho Que no lo hago Pero Tú quieres ver Un poco de esto, ¿no? He engordado bastante O sea que ahora tengo Mucho más Hostia Su puta madre Me tengo por el sujetador Ya casi No, apágalo Apágalo Putos topos de mierda Putos Eh, ¿me ha dado eso? Putos topos, jefe Ah, voy a tener que hacer Safestate en serio, ¿eh? O sea, no No hago esto de perfect Ni de puta, coño Al Paxi Le gusta mucho Hice un clip De mis tetitas La otra vez Al Paxi Sí que le gusta Mis tetitas Bastante Vale, hemos hecho La línea bien El topo Ha cambiado el comportamiento Así que me he ido Por dentro Esta vez En vez de Por fuera O sea, que no tienen Movimientos fijos Los topos Tienen un RNG Eso está bien O mal Para mí En este caso Ya está Ya está Manipula El RNG Del topo de vendetta Ah Hombre Yo que sé Se intenta En plan El Dinocrisis Tiene que haberme enseñado Algo, ¿no? ¿Quieres? A tu puta madre Casi me sale mexicano Eso Empezaba con chingas Y acababa con A tu puta madre Que línea perfecta Eso No jodas Voy a pirrunear esto Voy a pirrunear esto No jodas Que línea Es más Tú Como Como algún día Porque lo estaba pensando Digo Voy a pirrunear Silent Hill Parece un juego facilito Y demás Al principio Cuando estaba haciendo Todo esto Y demás He llegado al colegio Ni de coña Es pirrunear esto O sea Seguro que el colegio Mata a todos los pirrunes Ahí de puta canteo O tienen todas las strats Super medidas Y demás Para el comportamiento De los topos O esto es Matarrans Que flipas Este colegio Es matarrans Que flipas Pirrón del piano Eso sí Hasta Si hay piano Presentance Lo hago Joder A ver Cómo hago esto Puta cámara De mierda Ponte de frente Dios La cámara Es una mierda La cámara Es una basura Que flipas Yo creo que te gustará Más Pirrón del Silent Hill Cámara 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 Producción Que morro Dime que es esta Espero que sea esta Hay más Tu puta Tu puta madre Había balas Esto es imposible Gente Es muy complicado Hacer esto Perfecto Ida y vuelta Sobre todo Porque no sé Lo que hay Después de Luego miraré El patio O algo Porque es Para grabar Estoy jodido Todo el lío Todo el lío Soy el mejor Puto runner De la historia Pero no me ha salido Todo el lío Ahí Tú, es que esto es imposible Casi sale Es que en esa sala Siempre voy a recibir daño Siempre voy a puto Recibir daño Está muy complicada He vuelto a mis clases Como voy a decir Porque tienes Todos los reinteriores fuertes Era demasiado Demasiado pedioso Pues mira Hemos cancelado El stream De Final Fantasy VII Remake Porque el remote play Va como la mierda Era injugable No podía utilizar el mando Y ahora Bueno y desde hace Hora y pico Hemos pasado El Silent Hill Y en Silent Hill Estamos exactamente En el mismo sitio Donde empezamos O sea Como siempre Mal Ojo Faker En el Silent Hill Ojalá Ojalá De eso te digo Que esto ni Faker Se lo pasa Vale Tengo una genial idea Tengo una genial idea Vais a ver Tengo una What? Tú, 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 tú ¿Qué dices? What? ¿Qué? 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 ¿Qué has pulsado Víctor? ¿Qué has pulsado? What? Hola Ok Vale Ah No sé qué fue Eso Fue el juego Ah Queriendo asustarme O algo Ah Se me pasa Que los ojos cerrados Ah ¿Quién Faker? Probablemente Buenísimo el cabrón Tengo una Genial idea Vamos a hacer así Y ahora Me abro No, pero Es buena idea Espera What? Creo que ha Craseado He pulsado F5 Hostias Y este se ha quedado Vale Ahora Uf Ah Tengo una genial idea Habéis visto lo que he querido hacer ¿No? Lo habéis visto Habéis visto lo que he querido hacer Es buenísima Mira esta manipulación Papu Mira esta manipulación De dioses Mira esta manipulación De dioses Soy buenísimo Ay Hijo de tu puta Ya me desgastaron Pero no me salen los acentos Espera Que soy buenísimo Todavía Dámelo 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 La tengo casi Solo tengo que practicar la línea La tengo casi La tengo casi Tengo que hacer otra pausa En el giro Me desgastaron No más Ahorita yo se los muestro Es así Es así Es así Que bueno Que soy Soy buenísimo Gracias Gracias público Gracias Sé que me amáis No puedo con todos a la vez Sorry Soy buenísimo Soy buenísimo Que bueno que soy Joder Soy buenísimo La he abierto Como a todas vosotras Os abro ahí La he abierto Y así viene la segunda Mirad esta manipulación De dioses Mirad esta Manipulación De dioses Que bueno que soy Joder La he abierto Como al José Al José le abro yo En plan Se me pone cariñoso Cuando viene Aquí con Con sus ángeles Y digo Ábrate Y me dice Si cariño Yo me abro Fuertemente Ah Hostia Se me ha olvidado El juego Se me ha olvidado El juego Vale Soy buenísimo Y voy a tener Una fabada Y un botiquín Que si no uso Estaría de puta madre Pero me he aprendido La manipulación De esa línea Ahora bien A este pavo Le hacemos Por la izquierda Y le Hacemos todo el lío Por la derecha Soy buenísimo Debería hacer Un safe state aquí De hecho Mira Puede que sea Hacer trampas Pero Puedo hacer un safe state Que no sea También puedo cargar La partida Así que No No he guardado Safe state He cargado El anterior No pasa nada Gente Como soy buenísimo Puedo repetirlo Claramente Era con F2 F4 era para cargar El safe state No para hacerlo Espera Que no está atento Es por ahorrar tiempo Como yo ya he demostrado Que puedo hacerlo De forma perfecta Para ahorrar tiempo Hago el safe state Y así ahorramos tiempo Es por vosotros No es por mí Ah Como yo ya he demostrado Que lo puedo hacer Fácilmente Además O sea Con una maestría Antigna De los dioses Del speedrun Y ahora Hacemos un parón aquí Víctor pensaba En el chat Siempre increíble El Tire me conoce El Tire sabe Que soy buena gente Que calidad Que Puta calidad Vale Si Que calidad Soy buenísima Buenísima capa Buenísima Eh Que poco Cabrón Te voy a banear Que poco clip Has hecho Cuando me ha salido De puta madre Ahí no hacemos clips Ahí no hacemos clips Cabronazo Te voy a banear Ahí no hacemos clips Tus muertos Ahí no hacemos clips Vale eh Que eso Muy bien Yo creía que éramos amigos Yo creía que éramos amigos Me traicionaste Yo confiaba en ti Funeral mister Totalmente O sea Si esto fuese avatar No he visto avatar No he visto avatar Spoiler Voy a banear al moderador Víctor pensaba en el chat En nuestros secretos Yo que sé José A veces ya sabes Que me caliento Contigo Nunca te he visto la cara Pero Pero tu nombre es Poderoso Solo tengo que subir Otra vez Con los ms Me rechazaron la run De dinocrisis ¿Por qué? Y me asusté Pero solo fue Porque nadie En milisegundos Se la submisión Los mods están Fue el wolf dnc El wolf dnc En vez de modificarlo Porque ellos pueden hacerlo Te lo rechace directamente Y que lo vuelves a hacer todo Tú Son unos hijos de puta En plan A veces los mods Seguro que ha sido el wolf El que te lo ha rechazado Por eso Como para hacer Como que está currando Seguro que no No vio el run Simplemente con ver los ms Y te lo ha rechazo directamente Pero si siempre me boolean En mi stream cabronazo Pero yo soy un ser respetable Tú 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 también Pero un poco menos Porque yo no soy manco Como tú O sea Tú En lo que vienen a ser Los videojuegos En videojugar Pues estás Como en 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 una escala Bastante baja Por De habilidad Sin ofender WTF Que bueno que sí Ni siquiera estaba intentándolo Te voy a banear Igualmente José te queremos Bueno bueno Me está saliendo aquí Competencia con el José Que encima me spoilea Avatar que nunca la he visto Ni nunca la voy a ver Pero Pero ahora ya Me quiere quitar al novio No me jodas Tú que bajas al José De autoestima Yo Será ¿Quién? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Que yo soy el guapo aquí No jodas ¿What? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? No ha sido a nadie No jodas A pesar que se follaban Por el pelo Eso sí que me lo spoilearon Cabrón Pero te he dicho Que no he visto a la peri No me digan mierdas Pero sí Eso sí que he visto Que follaban con el pelo O algo así O sea Que conectaban pelo con pelo Y salían Bebes azules O algo así Es que no sé nada Avatar Nada más que eso Que follan con el pelo ¿Qué? Vale Estoy sin daños otra vez ¿No? Estoy sin daños otra vez Ah Gente Se viene La acertada máxima Yo creo Se viene Algo que Vamos a hacerlo bien Clean Muy clean Nadie ha visto eso Vale No voy a hacer Safe state Porque me han daño Pero Estamos siendo Full legales Que bien hago Esa línea Tío Deberías personalizar Esto solo por hacer Takillas por ciento O algo así Vale El gato de la otra dimensión Que está Fucking muerto No hay nada Boom ¿Hola? Hostia Si que ha tardado Esa La puta biblioteca Hay dos tipos de batal En el cine Ah ¿Qué hay? ¿Una porno o algo? Ah no Espera Estaba a matar La del anime Estoy gilipollas Ah Pues no he visto Ninguna de las dos Así que Era por el otro lado Ah Yo ¿What? Me ha mordido una cucaracha Y me muerdo Muerte por Por cucaracha ¿Qué es esto? ¿Pesadilla en la cocina? What the fuck Ah Voy a hacer Gente No voy a estar tres horas De puto directo Haciendo lo mismo O sea Ya sabéis que me lo puedo pasar Perfectamente No, si Si no es todo puto ilegal Si hago un safe state Es que es una movida A ver que Que me vuelvo a vestir Que si no se me calienta El chat como siempre Siempre tengo Todo el chat Todo puto corre Muerte por cucaracha Logro de bloqueado Logro de Logro de Stream entero En el mismo sitio De bloqueado Increíble despliegue De habilidad de Víctor No he esperado Nada menos de ti Obvio Ya sabéis que soy Espera Que soy El poseedor de cinco Bueno ahora solo uno Pero El ex poseedor De cinco récords del mundo Gracias Ahora solo uno Y quinto del mundo En el Dino Crisis Wow Que calidad Habéis visto eso Digno de Dios es Vamos Que bueno Que es Madre mía Esto no lo clipeáis Eh cabrones Esto no lo clipeáis Esto no lo clipeáis Es que soy buenísima Esto Venid vosotros a hacerlo Y Que calidad Tremenda calidad Si El bicho soy yo Me ha matado una cucaracha Pero el bicho soy yo Mira 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 esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira esto Mira como se viene La línea poderosa Claro que si Soy buenísimo Ah Tengo Tengo Buen Buen Tengo talento Para spearruner No joke Además Soy buenísimo Cogemos las fabadas Ahí en Fabada por ciento Me ha aprendido el camino Así a lo tonto Ahí estamos Que bueno que soy Macho Que bueno que soy Su puta madre Soy buenísimo F2 Eso es Sí Me he rescatado La muerte Quinto con un Increíble pv de 0.3 décimas Con segundo código En vez de con el sexto código Que era antes Debería haber bajado de 50 Pero sí La verdad es que no sé por qué El mundo no aprecia Tu increíble habilidad jugabilística Tienes 1300 vídeos En tutu Para apreciar Mi increíble habilidad jugabilística Y darme todo tu puto dinero Como si fuera una secta Nada Eso Que coño Si me quieres dar todo tu puto dinero Yo Luego en el juicio Diré que No es una secta Esto O sea Dadme todo vuestro puto dinero ¿Eres buenísimo? Estás buenísimo O los dos Buena puntualización ahí Porque A ver Estas malos Estas malos Ya sabéis La habilidad que tienen He cambiado una escena Que en la K Me está igual de tamaño Soy gilipollas Estas malos Ya sabéis Lo buenas que son Junto con mi cerebro superior Que Resuelve Puzzles de piano En 0 coma Pero ¿Por qué tiene que estar peleado Con estar buenísimo? Si yo Yo estoy buenísimo Salvo por este pelo Que tengo una mofeta muerta En la puta cabeza A ver si me lo voy a cortar O algo Por su puta madre Otro safe state Que no doy suficiente asco Ya te metí dinero en el tanga La última vez que sub y tal Si, si Ya lo vi Ya lo vi De hecho Te debo Te debo favores sexuales Te debo Un combate en el Langriser Juega Langriser Es gratis Y juega Starcraft 2 Es gratis también Te he dicho ya lo gratis que es Starcraft 2 Juega Starcraft 2 Era espacio No patrocinado Pero me sudo la polla Puta 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 Ah ¿A dónde era? Ah, ok Puta Ya estoy muerto Ostia, se han cebado ahí A ver si estás buenísimo Y eres buenísimo No le dejan al resto de los muertos No le dejan al resto de los muertos Este mundo Hay que joderse, tío O sea Como no me queda mucho tiempo de vida O sea Todo Todo gran poder Conlleva una gran responsabilidad Como Spiderman Pero en buen horror Ah, entonces Soy bueno en todo lo que hago El mejor se podría decir Sin Sin Exagerar para nada Ah Estoy buenísimo No voy a pasarelas de Desfile de modelos Ni nada O sea Doy trabajo Al no trabajar yo Doy trabajo a los demás Ah Yo que sé Eh Pero Todo esto A cambio de mi propia vida Voy a durar muy poco Entonces Ah Es como Como Julian Rosen Supercampeones Eh El tío es el mejor del mundo Pero Le dan infartos cuando juegan Mala suerte No haber nacido Ah Pues yo igual Estoy buenísimo Soy buenísimo Soy el mejor del mundo En cualquier cosa que me proponga Pero Pero estoy más hecho mierda Que su puta madre Así que Cuando esperéis Ya Como en Casi hago un spoiler Del final de God of War Ah Cuando Cuando yo la palme Ya se repartirá Por todo el mundo Mi Mi increíble habilidad Aunque He dejado testimonio En forma de 1200 vídeos En Youtube A Echarle un ojo A mi canal de Youtube Con Exclamación Youtube Espacio publicitario Patrocinado por mi mismo Ah Y dejadme todo el tiempo De reproducción Y pinchad bien fuerte En los anuncios Pero no demasiado Que luego Youtube dice Oh Estás pinchando en los anuncios Apósta Te vamos a Banear Por ejemplo Pero si Eso sería todo O sea Que soy buenísimo Y lo sabéis Ah Favada aquí De gratis Increíble Claro si Ah Te imaginas que alguien Que alguien No ha visto Supercampeones Y le acaba de decir Ostias Ah Según mis propias normas Debería banearme A mi mismo O sea Ya he baneado Al mod Al queso Pero al queso Le he baneado Por ser queso Ah Y a mi mismo Pues nada Fin del stream No tengo Tecla rápida Para volver a ser elegible Ah Porque chupan En dirección contraria Es como que Porque está en blanco Y negro Que lo has puesto En modos elegible O que Que guapo Como me gusta No he vuelto A poder poner La cara del icono No he vuelto A poder ponerla Nunca Es como No me sale Tío No me sale Esa puta cara Ya Era demasiado Única y especial De hecho La hice Cuando la En Final Fantasy Remake Cuando No estaba renderizada La cara de Me ha comido El culo Como se lo baja F2 No Recordáis que he hecho Un save state Pues lo acabo De sobreescribir Soy buenísimo En serio Estoy hasta la joya Tengo que hacer esto ya Fue tan natural Esa cara En su momento Que ya nunca volverá jamás Como el papa de queso Como el papa de queso No entiendo Oh Ah vale Es que no ponéis tildes Cabrones No ponéis tildes No ponéis tildes Ya Hoy ha pasado dos veces Lo de las tildes Me cago en dos F2 F4 F4 Vale No Parece que me ha echado Un polvo Que flipas Espera A ver Vamos a ver como me viola El topo Parece Bueno espérate A ver si soy capaz De controlar esto Parece que Me ha violado analmente Tú 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 ¿Qué dices? Me ha copiado Eso está gracioso Ah Sí vamos No pero ¿Cómo se quita esto? Voy a La mejor mamada De la historia ¿Cómo se quita esto tío? Solo puedo ponerlo rápido O más rápido aún No sé que he hecho Ah Sí Sí que lo estoy viendo What the fuck Ah Voy a cerrar 270 FPS Su puta madre Ah Retro arc No sé que mierda he hecho ¿Qué hace pendenta? No lo sé Ah No es así el comando Ah Vale Vamos a Hacer esto de nuevo A ver si Se ha puesto normal ¿No? Sí ahora sí Ah Lo he dicho Un ser superior El venta big Gomen gomen Ah Hace mucho que no me he pasado Por donde es cross Para que me llame venta big De hecho Hace mucho que no me he pasado Tampoco por donde El gym rising Para que me llame venta big O sea Pero no me he olvidado de mí Ya Hace mucho que no juego a starcraft Ah De hecho Estoy que me voy al puto starcraft Porque esto es insufrible tío No me lo pasa No me lo puto pasa más Si voy a la cocina Por una cosa Me va a gankear Me va a gankear el gato Suerte que tengo Dos botellas de agua Preparadas Ok Safe state He cargado Safe state Soy buenísimo Que va El bull De alguien Nunca se olvida No Si Eso es verdad Soy mexicanos Todos O sea Sois insultadores Profesionales Ahí está Vale Vamos a demostrar La superioridad En todo En todo aspecto Que poseo Me he esperado demasiado Me he esperado demasiado Ahí Pero la línea Tiene sentido Se fueron los bots Nada Ni Yo que No sé por qué Me molesta un poco Cuando lo haces pausi Siempre que Siempre que hay Más de 10 personas O algo así Dices Oh 10 10 10 Ah Da igual tío Son gente O sea Estamos aquí para eso Aparte No es como si fuera Mucha gente Es como si Si fuera algo increíble O algo No Yo que sé Es un número normal De personas Ah Porque Somos 10 personas Es que Lo dices como si fuera Algo especial No Si somos pocos Ah Porque somos 10 personas Viendo como Van a ir por esos Si me saliera bien Nada Me he esperado demasiado Ah Con este RNG Que ha ido directamente A por mí Tengo que hacer la línea Por fuera En vez de por dentro Esto va a estar muy complicado Gente No creo Voy a Cuando me lo pase bien Es que va a ser Va a ser súper Puta mierda Hacer safe state Y pasármelo Haciendo trampas Y demás Pero Hay que entender También que estoy En un stream O sea Yo Hubiera recargado Un safe state Anterior Y lo hubiera hecho Con botiquines Y demás Entonces O sea No es como Que esto sea imposible De hacer O algo Tampoco Así que Eso Voy a hacer un safe state Y me lo voy a pasar ya Porque también Tengo que tener en cuenta Que Tenemos tiempo limitado Y demás Y que estamos en un stream Y que es un coñazo Ver todo el rato lo mismo Hasta que me lo pase Y que no hay ganancias Tampoco de que me lo pase Y todo eso Tengo que hacerlo antes Para ponerme Más en el centro del mapa Y luego poder salir Por el otro lado Voy a hacer safe state Con Con una hostia De gratis Con una hostia De gratis Repito que yo Me acuerdo que hubiese repetido esto A como Si 16 más 3 horas Estuve en ese boss Pero Vale Es que si me dices eso Voy a tener que repetirlo Hasta Voy a repetirlo Pero yo que se Se va a acabar el stream Y voy a seguir por aquí Lo malo Con esta posición Puedo hacer así Se va a acabar el stream Y no vamos a ver Avanzado una mierda Y el Silent Hill Me lo tenía que pasar En 2 o 3 streams Ya llevo como 5 Porque tengo que Acabar el resto de las series Y demás Incluido Final Fantasy 7 Remake Pero bueno De hecho Terex Hace una votación A ver cuántos son partidarios Del safe state Y avanzar Y cuántos no son partidarios Del safe state Y no avanzar Porque sé que Quieres verme sufrir Cabrones Y yo quiero avanzar Pero sí El Víctor que tú conoces Hubiera repetido Estas 16 horas Y me sale mal Me va a pillar Tengo que reiniciar la sala Fuck ¿Sabes hacer la encuesta O la hago yo? Es Barra Pol No, obviamente No, obviamente No me vas a ir corriendo De jajas Siempre te queremos Ver sufrir Ya lo sé Ya lo sé Ya lo sé Eso es común El chat horny Y yo sufriendo Ese es lo El pan de cada día En este stream Espera ¿Era por aquí? Sí Vale Ha salido bien F2 Se está jodido Esto Pol hecha Ok Hago 6 state Para avanzar Yo no voy a votar Por razones obvias Pero Ya sé manipular Este Este RNG No voy a votar No No me lo creo No me lo creo Tenía el ángulo bien Oh, esta puta línea Siempre me estaba saliendo bien Salvo ahora Yo si fuera El Harry Mason Este A cada señor protagonista No tendría Tanta curiosidad Como para mirar Todo eso Vale Que aproveche Pau Muchas gracias Pau El pasarte Hago 6 state Para avanzar Gana el no Con el 100% De los votos 6-1 Bueno Ya sabéis Lo que es Hay 7 votos Nulos No, pero Pero todo el que ha votado Ha votado que no F Espera Todas las opciones Eran no Quiero ver Jesse Ah, Jesse No, no Ah, vale Que la he puesto en inglés También Ah, sí Porque hay gente Que solo habla en inglés Eso está muy bien Terex Ahí estamos Vale, pues Sois unos cabrones Así os lo digo Os odio a muerte Por dentro Por dentro Putas cucarac Estoy muerto Uh, what the fuck Las putas cucarac No me dejaban ir por dentro Estoy muerto Debería haber puesto La pregunta en inglés Pero, sí Nada, pero está bien Confiamos en esas manos Son manos de Dios Lo único que Bueno, no hay reto Que se me pueda resistir Si estoy 16 horas Lo único que me queda Menos de media hora Pero bueno Bueno, un poco más de media hora En realidad Oh, no puedo hacer Voy a El único save state Que voy a hacer Va a ser para No cargarnos la pantalla de carga ¿Vale? O sea, no comernos La pantalla de carga Así que este sí que lo voy a hacer Pero No para avanzar No sé qué interés tenéis En verme repetir Todo el rato lo mismo Pero Pero sí No sería legal Hacerlo de otra forma Tampoco Hola Gracias Tranquillo Que mientras dure Este De la request Que cabrón Farmeando los puntillos Eso es lo que queréis de mí Farmear mis puntos Mis que te follens Bien ricos los que te follens ¿Cuántos llevas? Que al final Te lo pregunté antes Y creo que no te leí al final ¿Estás jugando tu integridad Como jugador No usar safe states Pues sí Porque va totalmente En contra de mi política Usar Hacer trampas Además usar safe states O sea No hacer trampas De hecho En juegos competitivos Sí que soy Sí que me parece bien Hacer trampas Mientras no te pillen Porque Yo qué sé Eres profesional Si no te pillan Es culpa del otro Pero en juegos Que soy yo Contra el juego No tendría sentido Hacer trampas Y el safe state Mucha gente lo usa Pero para mí Es hacer trampas Espera Esto era Ah vale 115k ¿Cuánto era? 121k Lo puse ¿no? Sí que está caro La request de juego Mira voy a disparar Y que lo follan A ver Payaso Eh No le puedo dar patada Al final estoy recibiendo Más daño Que pasando normal Soy buenísimo Ha sido Ha sido De speedrun Esa línea No me jodas Esa línea Ha sido De speedrun 120k Con un k Poco me parece Igual 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 sube Porque es que la gente Tiene una farmeada De puntos que flipas Pero luego Yo creo que algunos Están esperando para ser Mods eternos O algo Buena buena Sale golden Ah Sí Lo mal es que llevo Dos horas haciendo Esta puta mierda De línea Y no avanzamos Ni de coña Me voy a chutar La fabada Que me he comido Bastantes Mordiscos De cucaracha Tochunga ¿Qué hago gente? Intento Una pregunta importante ¿Intento guardar Cuando lo tenga Todo hecho? ¿O me voy Directamente al patio? Porque al intentar guardar Es muy probable Que me maten Puta cámara De mierda Joder Eso te lo he esquivado Tus muertos No te lo he creído Estoy en rojo Y me va a morder La cucaracha No era esta puerta No era esta puerta Tu puta madre Estoy muerto aquí What the fuck What the fuck Botiquín Otra vez Creía que era en mi casa Me cago en su puta madre Otra vez Creía que era en mi casa Me cago en su puta madre Vale ¿Cómo estamos? Estamos en rojo a full ¿No? Botiquín Diría que guardo Por si vos loco Del patio Pero traes dos De vida Es que no sé Si hay vos loco En el patio Pero es que Si voy a guardar Me muero también Es que Yo tengo mi récords De mod Por un día aún Es que Es que Si tuviera curaciones Y aquí me dan Putas balas de mierda Yo quiero curaciones Voy a mirar bien por aquí A ver si En alguna esquina Hay un botiquín Escondido O algo Pero Va a sacar Y por aquí Solo hay libros Mierda ¿Le sobra vida? Pues Pues si vos del patio Ah Voy a ir al patio Directamente Vale Esto No sé qué Tu puta madre Y esto debería activar El boss del patio Ah Tengo Habéis visto esto Que acabo de hacer Ah Yo no No soy mucho De los Resident Evil clásicos Ni de los nuevos Ni de nada Pero He ido a recargar Como en el Resident Evil clásico A combinar Pistola con Me ha sorprendido hasta a mí Porque Yo no soy Player de ese juego O no mucho Al menos Lo he ido a hacer Como en el Resident Evil clásico Por algún motivo Fue la pena Que me duele la tripa No sé si de la postura O de la tensión De estar todo el rato Teniendo que esquivar Puta Mierda Tenía que Bajar el piso Y ir al patio No, espera Pero por este lado Se abría la puerta Ahora o algo así A ver Esta Ponía la he abierto O algo así Creo No, vale Vale, ok Vamos al patio Y sin save state Porque no me deja la gente Me sucede en el R4 Que se me olvida Que puede recargar Normal de repente A mí también, tío El R4 Es el único Resident Evil En el que le he metido Horas y horas y horas Y Y sí A mí eso se me olvida Espera Subir o bajar Bajar Por su salpatia Necesito la posición inicial Del bicho Tendría que ser La primera a la derecha Pero no puedo hacerlo así Ah, no Ah, no Bien Se ha movido Muy convenientemente ahí Derecha Derecha y patio Vamos a mirarlo ¿Algún save state? Es que Vale No hay nada Creí que iba a triggerarse Un boss o algo O a triggerarse Algo En general Pero no hay nada No hay un botiquín Por aquí escondido O algo No, tío El Harry Mason Está que What? Ah, vale Es el Este desagüe Lo vi cuando Cuando venimos Por primera vez Al colegio Cuando fui al patio No se me había ocurrido Que la canalización Llegaba aquí Vi el desagüe Pero se me olvidó O sea que La llave que estaba Dentro de la taquilla Era otra llave Completamente diferente O sea que Hemos hecho bien En venir al patio Aunque no por las razones Que yo esperaba Dame un botiquín O algo, tío Vale Eh, tenemos avance Tenemos avance Me da la puta Trípame cambios Esa es la llave De un aula Ah, llave con una Echiqueta Encontrada en el desagüe De la azotea Y la llave De De la biblioteca Ya la utilizamos Mirad 2NW O sea Segunda planta Northwest O lo sé 2NW Supongo que es Segunda planta Yo quiero guardar, tío Ha habido completamente La pena A dar vueltas Sí Porque yo creía Como había pillado Una llave Yo creía Que lo del desagüe Era Que se habían fumado Con la otra Dimensión paralela Y que ya no había Que hacer nada Con el desagüe Pero actualmente El caso es que voy a morir De cara a guardar Porque tengo que pasar La habitación Esa es súper chunga Estoy en verde Si tuviera abierta La puerta Que va Desde el patio Hacia la otra zona Podría pasar a guardarse Muy fácilmente Todas las veces Pero tendría que pasar Toda la sala De profesores Y más De hecho Voy a mirar No se me abre Esta puerta Si se me abre Esta puerta Con la llave ¿Qué hago, gente? ¿Voy a guardar Y que me cueste la vida? ¿O investigo Las aulas Que están cerradas? La puerta Del aula Que está cerrada Que me permite Pasar a la caldera De hecho La puerta Que está cerrada Que me permite Pasar a guardar La enfermería También Voy a guardar Primero La puerta La puerta